Una deuda económica habría sido el motivo de intolerancia que llevó a una mujer a causar una herida mortal a un hombre de 40 años de edad identificado como John Pardo Mejía, riña que ocurrió el pasado fin de semana en un establecimiento comercial del sector céntrico de San Gil. El pasado 16 de julio se presenta un lamentable hecho de intolerancia, donde una mujer le causa una herida con arma cortopulsante a una persona de 40 años, al parecer por una discusión que tenían por el pago de un dinero. Este hombre es auxiliado por la comunidad y trasladado al hospital de San Gil, donde posteriormente fallece por la gravedad de la herida. Tras conocerse la muerte del hombre cuando era intervenido quirúrgicamente en el hospital regional de San Gil, la Policía Nacional desplegó a sus efectivos para dar con el paradero de la presunta responsable. Gracias a información de la comunidad se obtuvo su plena identificación y después de dos días de estar huyendo, la autoridad policial logró su captura. Se despliega toda la capacidad policial, nuestro modelo nacional de vigilancia comunitario por cuadrantes, la seccional de inteligencia policial y nuestra seccional de investigación criminal. Con coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación y el aporte de la comunidad, mediante la orden de registro de allanamiento emitida por la autoridad competente, se da captura a la mujer quien sería la presunta responsable de este lamentable hecho. En el momento se adelantan las diligencias de legalización de captura e imputación de cargos a la espera de que sea resuelta su situación jurídica. Desde el Departamento de Policía de Santander y el primer distrito de policía con sede en San Gil, se hacen las debidas recomendaciones a la comunidad para que contribuyan a prevenir este tipo de hechos violentos o cualquier acción delictiva en el municipio. Invitamos a toda la comunidad para que continúen aportando información que nos permita a la Policía Nacional actuar con contundencia ante las diferentes manifestaciones de delito que afectan la tranquilidad y convivencia de seguridad ciudadana de nuestro departamento. No permitiremos que los delincuentes se escondan en nuestros municipios. La Policía Nacional va a estar actuando con total contundencia.